Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminaron el expediente 18881, reforma al artículo 39 del Código de Minería, para ampliar sus alcances a instituciones como CONAVI para facilitar la extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público. La iniciativa plantea que el Estado, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía, le otorgará permiso y concesión temporal a los ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad y a las municipalidades para extraer materiales de los cauces de dominio público o canteras. Estas concesiones se extenderán por un plazo máximo de 120 días. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI, por sus competencias en materia de infraestructura, el plazo del permiso o concesión será otorgado hasta por 730 días. El país, en la red vial cantonal a cargo de las municipalidades, cuenta con aproximadamente 27.000 kilómetros en lastre. El diputado del Partido de Acción Ciudadana, Víctor Hernández Cerdas, dijo que muchas empresas privadas extraen materiales beneficiándolos solo a ellos y no a las municipalidades. Hay una cantidad de extracción de materiales que se dan en los nichos de los ríos y en algunas otras minas que no están beneficiando a los gobiernos locales ni a las comunidades. El legislador de Liberación Nacional, Jorge Angulo Mora, indicó que las empresas que extraen materiales no dan aportes a los gobiernos locales. Me parece que el proyecto, en ese sentido, es muy bueno que le dé algún rubro para que la municipalidad pueda también que, porque son cosas millonarias, en ese caso son metros, muchos millones de metros cúbicos que le dejan ahí a ellos que no beneficia nada a ellos, solo a la empresa privada, que es el caso de ellos cuando hacen contrataciones públicas. Todo daño ambiental que se cause durante la extracción de materiales será responsabilidad de la institución concesionaria o, en su caso, del contratista o el subcontratista encargado de ejecutar la obra.